¿Qué onda chavos? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 20 Y en este video les voy a enseñar más o menos un tipo de foot melee Que es casi lo mismo, la misma temática que foot melee Solo que va a ser con las cartas de la Champions ¿Por qué? Porque me parece que estas cartas de la Champions están muy buenas para traer Y lo vamos a aprovechar para hacer foot melee Tenía acá un par de ventas de que haya pasado esto con foot melee Pero las borré, ahorita tengo un par de jugadores ahí puestos Pero es un poco diferente este foot melee con las cartas UCL En sí no se le haría llamar foot melee, pero yo le digo foot melee para que lo entiendan Acá están las cartas del traído de ayer, todas compradas por 65 Entonces ganamos acá unas 30 acá, súper fácil Ya tengo listo también el traído de los íconos Entonces el traído de los íconos va a ser el siguiente de este foot melee con cartas UCL Entonces, como mucha gente me estaba preguntando si se puede hacer foot melee Yo les decía que no porque el mercado está muy raro para hacer foot melee Les traje este traído que es más o menos lo mismo, la misma ganancia es que el foot melee Solo que con las cartas UCL Entonces, como se hace es casi lo mismo Venís y agarrás foot beam otra vez, siempre es importante tener foot beam Y por ejemplo vas a buscar a los chelso Entonces agarrás la carta UCL Estas cartas tienen que ser meta entre 2 y 10k Esa es la regla Yo les voy a dejar una lista de unos 10 jugadores en la descripción Obviamente en el VIP voy a pasar una lista como unos 40 Entonces, si están interesados en el VIP, dejen los comentarios Entonces, vamos a seguir Este, lo chelso, más o menos estaba Oscila entre las 3500 y las 3800 Ahorita están las 3700, entonces me parece buen precio Vamos a buscarlo, ¿cuánto está? Vamos a hacer una compra de un lo chelso A ver, 3800 Vamos a ver cuánto está Está a 3800 Incluso más Está a 4000 Entonces este precio no me gusta Entonces vamos a seguir buscando No pasa nada Hay muchísimos jugadores con los que funciona esto Entonces, si uno no está buen precio No hay que desesperarse Vamos a, por ejemplo, a por Jovic Vamos a ver cuánto está él Está más o menos a 1400 Pero es de sniping Entonces Se mantiene entre las 2200 Entre las 2000 Entonces, si está a 2000 Me parece muy buena compra Y si nos llevamos alguno por 1400 Me parece muy muy buena compra Entonces vamos a buscarlo Jovic Vamos a poner 2000 Está exactamente A 2200 Entonces, otra vez no me parece muy buena compra El precio Con el precio Entonces, si tienen que ser como que un poco Aferrados Porque si no, no les va a funcionar muy bien el traeo Entonces vamos a buscar lo próximo Que sería Shakiri Entonces vamos a ponerlo acá Y Shakiri se basa Se pasa más o menos De las 2500 A las 3000 Entonces 2700 Me parece un buen precio Para Shakiri Entonces vamos a buscar otra vez Shakiri Vamos a ver 2900 Hay unos 2700 Entonces lo compramos Entonces Los tres requisitos acá Mínimo Necesitan tener 99 fitness Eso es mínimo En el food me Le dije que 90 Acá le digo 99 Mínimo 7 contratos Y un estilo de química El estilo de química No está necesario Pero si quieren que se les venda las cartas Para mí es mucho mejor Y ahora bien El precio Que les van a subir No es como el del food me Que en el food me Yo les dije que casi todas las cartas Yo les subía 1.2k Acá no A las de abajo De 5k Les van a subir Entre 800 Y 1000 monedas Y a las cartas de 5 A 10k Le van a subir Entre 1000 monedas Y 1500 monedas Eso va a depender del precio A este la vamos a subir Le vamos a subir 900 monedas Entonces lo vamos a vender A 3600 monedas Entonces vamos a seguir buscando jugadores Para que miren como Es que yo lo hago Obviamente como ya saben En la descripción Les voy a dejar una lista De más jugadores Con los que sirve esto A ver Vamos a buscar a Herrera A ver a cuánto está Vamos a cambiar esto Herrera está en 1500 monedas Vamos a ver today Está en 1800 1700 En 1500 monedas Me gusta Me gusta su precio Entonces vamos a buscar A Héctor Herrera Vamos a ver acá 1500 Entonces ahí Entonces Ahorita En el caso que hayan 3 Yo les recomiendo Revisar los 3 Por ejemplo Si uno tiene buen estilo de química Vayan por el que tiene estilo de química Si alguno tiene buenos contratos Vayan por el que tiene contratos Etcétera Etcétera Prefieran al que sea más vistoso Entonces ahorita Como los 3 son iguales Voy a ir a por uno de los 3 Y este como no tiene tanto No es tan caro Entonces le vamos a subir Lo mínimo posible Que serían 800 monedas Como les había dicho antes Entonces le vamos a vender A 2300 Y seguimos Seguimos buscando jugadores Entonces básicamente En eso se basa El traeo de los UCL A mi me gusta La verdad me gusta mucho Porque no es tan cansado Como el FUTMILI Aunque el FUTMILI Tampoco es cansado La verdad Y no se denicia tanto Entonces vamos a buscar a Lemar Y Lemar acá está En 4000 Si está en 4000 Como dice FUTMILI Me parece buena compra Entonces yo les recomiendo Comprar un par de Jugadores Y reicen siempre sus gráficas También les recomiendo Que vayan a comprar En hora SBC Porque ahí siempre Suelen como que Salir buenas cosas A ver 4100 Vamos a buscar 4100 Todavía me parece buena compra Entonces vamos a ver acá Entre estos 3 Otra vez Son iguales Las 3 cartas Entonces no importa Cual compremos Yo voy a comprar esta La más La más nueva Por decirlo así Y este como vale 4100 Le vamos a subir 1100 monedas Lo vamos a vender A 5200 Y seguimos Seguimos buscando Entonces Entre más cartas Compren de estas Va a ser mejor Porque así Ganan mucho más En cada lista Pero es básicamente Eso Vamos a ver si consigo Una carta Que no tenga Lo suficiente Para poder Ser enlistada Entonces vamos a buscar Por ejemplo Grimaldo Y si no Pues yo compro Una con querer Para que Miren como es Que lo tienen que hacer Por ejemplo Grimaldo Se basa en las 2700 A 3000 Entonces si está en 2800 Que es como dice Foodbin Me gusta Entonces vamos a ver Grimaldo Grimaldo 3000 3000 3000 Por ejemplo Acá hay uno Con estilo de química Pero no tiene contratos Ni forma física Entonces lo vamos a comprar Para que miren Más o menos Cómo es que yo lo hago Entonces Una vez que ya compran uno Con Estilo de química Que no tenga Ni forma física Ni contrato Lo que tienen que hacer Es acá Mandarlo al club Después poner una plantilla Su plantilla activa Por ejemplo Acá van Acá Le dan a nuevo Yo lo que hago Es filtrar por Reciente Ponen acá Grimaldo Y le ponen Sus contratos De estilo de química Y su forma física Perdón Entonces le vamos a poner Un contrato barato Aunque creo que no tengo Porque lo saca a usar Para el tecabión Del fin de semana Pero entonces Vamos a ponerle este Le vamos a poner Una forma física Entonces Este Como tiene Forma física Y tiene Contratos Si tiene estilo de química Este vale un poquito más Entonces Lo vamos a poner A Si lo tendremos que subir Mil monedas Le vamos a subir Mil cien monedas Entonces Vamos a ponerlo A tres mil novecientas monedas Y así seguimos Obviamente Si tienen estilo de química Es muchísimo mejor Y los estilos de química Valen Doscientas monedas Entonces Yo les recomiendo Ponerles Estilo de química Que aunque sea Valgan doscientas monedas Atraen gente También Si tienen Por ejemplo Conos Extras O cosas así Para los que Porque también esto funciona Con cartas así Que valgan más de diezka Que también les voy a dejar Unos dos jugadores Que valgan más de diezka Para hacerlo Entonces Si tienen conos Que le puedan poner Que los conos no son tan caros Por ejemplo Uno de ritmo O uno de defensa Esto también le sube el precio Y atrae mucho la atención Entonces Eso también se lo pueden poner Y Eso era básicamente El Tech UCL Les voy a dejar El Video original De este Tradeo Pero está en francés Entonces Yo se lo traigo en español Entonces Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.